Sí, efectivamente, hoy se solicitó en esta audiencia de formalización el plazo de 5 meses a los fines de profundizar la investigación, poder determinar cómo fue el accidente, esto lo va a echar luz una pericia accidentológica y principalmente obtener mediante una prueba que se llama cromatografía que se hace en el Complejo Científico Forense, el Poder Judicial, si el metabolito encontrado en orina, es cocaína, es decir, la droga penalizada en su estado de efecto, es decir, que había sido recientemente consumida, o si eran restos de días anteriores, que no sanciona así la ley, solamente la ley sanciona si uno se encuentra conduciendo bajo los efectos, o si por el contrario es un metabolito de la hoja de coca, que eso lo va a determinar esta nueva prueba, no así la que se obtuvo inicialmente en la orina. ¿Qué cambia si llega a ser cocaína consumida al momento de conducir y si es una hoja de coca? Lo que la ley sanciona como agravante, que lleva la pena de 3 años a 6 meses, es conducir bajo los efectos de la cocaína, es decir, del alcaloide. Lo que no se sanciona y cambiaría la calificación a un homicidio culposo simple, es en el caso de que hubiese sido cocaína de días previos y no estar bajo los efectos, o de que sea la hoja de coca que no desconocemos, y así ha sido realizado, que es un hábito a veces común entre los choferes de camiones de larga distancia. En ese caso no es punible y también haría cambiar la calificación del agravado a la versión simple. ¿Y por qué se arranca con la calificación y este agravamiento? Y porque ya ha sido detectado, al menos tenemos una prueba que detecta un metabolito de la cocaína, después se aclarará si corresponde o no, pero él va a transitar el proceso en libertad. Doctor, ¿y este análisis cuánto tiempo tiene generalmente de demora? Y calculamos que para la semana que viene, pasa que justo estamos entrando en época de feria, fiestas, pero quizás antes de fin de año podamos tener noticias al respecto.